Este grupo de estudiantes de la Escuela Ida Jorón muestra una propuesta artística y relata una historia árabe. Son 21 alumnos y alumnas de este centro educativo que prepararon todo un espectáculo para participar en el pasacalle del Circuito 03 del Festival Estudiantil de las Artes. Es una propuesta que se hizo en la institución, pero esto está a raíz del Festival de las Artes que es a nivel nacional. Es la propuesta que la escuela presenta, es una actividad, cuando nos preguntan qué es un pasacalle, nosotros decimos que es una propuesta artística, porque en realidad envuelve un montón de elementos que a veces hacen un conjunto. Tratamos de enfocarnos nosotros en una historia árabe y está reflejada aquí en el pasacalles. Los y las niñas ensayaron durante varios días con el fin de montar este show. Algunos de ellos forman parte del Circo Fantástico y lo que aprendieron ahí lo comparten con sus compañeros. Fue un valor agregado, porque uno siempre trabaja con lo que tiene ahí, pero el poder incluir este año a los niños que están en el Circo Fantástico fue grandioso, espectacular, porque vimos las maravillas que ellos hacen ahí sobre la carretera. La coreografía que tienen la pretenden mostrar en septiembre, la cual prepararían aún más. Tenemos que más bien hacer lo más grande el proyecto para poderlo llevar tal vez para el 15 de septiembre, porque el 15 de septiembre ahora se ha abierto un poquito más, entonces estábamos pensando que esa propuesta, mi propuesta es mejorarla un poquito para llevarla al desfile del 15 de septiembre. ¡Gracias! ¡Mamora!